Ay guayito Lo que pasa es que el herido Es la camisa Chumelo Es que anda dos camisas por eso Que se siente cuando uno ya lo atiende mejor en la casa Es lo bueno cuando lo atiende bien en la casa La mujer a uno o guayo Ahí está tu mamá en la casa Pasó dos días en la casa Con dos días Los dos días Cuando él está solo no come Porque no le gusta Es verdad Es verdad Oiga No permito Frijoles casi no comen a casa Es verdad guayo Que ya pues Está chumito No Es verdad Cuando usted sea ¿De qué? ¿Vos te dices que sí? No 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 Sí Gracias Yo creo que sí No No Guayo Guayo Es verdad lo que anda diciendo la caro pues ¿De qué? Que ya un mes dice Un mes Sí Pero no anda tampoco lo que están pensando guay No es que Sí un mes ya ¿En un mes? ¿En un mes acompañó, dicen? En un mes que no sé qué. Yo creo que el chidón es el otro. Más discreto de la historia. No le gusta decir la verdad. No, pero que diga él, pues si es verdad. Está cuidado. La mamá lo está contemplando. Es verdad, pues. A ver, viene todo teleguiado, que es la mamá que lo telegui. No, tampoco. Su mamá no telegui. Hay que caer bien la naturaleza. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la camisa está nueva y no la han estirado como la de nosotros. Esta camisa y el. Dice que tiene una niña. ¿Ya se fijó algo? Dígale, sacate. Hoy está engordándome. ¿Dónde le quedan los pantalones? También hay una niña en la casa para que tu mami la cuida. ¿La Nicole? ¿La cuida tu mami o la cuida a otro? La Valentina. Valentina se llama vos. ¿Y la otra es Nicole? ¿Hay dos entonces? ¿Qué te vas? ¿Ah? ¿Qué te vas? ¡Ah! 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 Que ella es padre de familia. Así pues te llama, Mincho. ¡Ah! 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 ¿Cierto que tenés para uno de los patrones que tienen tres? ¿Te pusiste en las pilas, tío? ¡No, papá! ¡Ah! ¡Villas niñas! ¡Vol! 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 ¡Vol andando con frío! ¡Ahora! ¡Vol andando con frío! ¡Grav! ¡Eh! ¡Guay! ¿Y te poniendo las pilas con el baroncito, viejo? ¡No! ¡Ahorita ya tranquilo! ¡No! ¡No hay que irnos de un solo! ¡No hay que irnos de un solo! Guayo, busque un baroncito. ¡No, buscálo! ¡No, no hay que irnos de un solo! ¡No, no hay que irnos de un solo! ¡Vol andando con frío! ¡Tanto que me ha rebuscado! ¡Si ya tienen las niñas, van a tener que rebuscarse los dos para el baroncito, para los niños! ¡No hay que esperar! ¡No, no va al gol! ¡No, porque si hay que irnos de un solo, no a veces tampoco! ¡No se va a hacer la pinta! Porque, digamos, uno se puede conocer, digamos, si el novio es así, pero ya conocer y acompañar. ¡Vaya, este, Chon Norris dijo que, a ver, la verdad que estuvo acompañado tres veces! ¡Ya tenés tres veces! ¡Chomelo! ¡Chomelo, eh! ¡Chomelo! ¡Chomelo! ¿Y vos, cuántos meses tenés? ¡Yo ni una negra! ¿Ah? ¿Cuántos meses tenés vos? ¡Meses! ¡Dos! ¡Tienes, pincho! ¿Cuántos meses? ¡De tal, pues! ¡Vaya, un mes tiene, dice! ¡Y en un mes ya no hizo falta ya! Se está acabando la muchacha, pero ves que la muchacha pone bien regadita y la otra... ¿Por qué la muchacha, decís vos? ¡Ya la has visto! ¡Ya la has visto! ¡Ya la has visto! ¡No, en los casos! ¡En los casos, cuando está... ¡Mejor preguntarle directo a él! ¡Pregúntele directo! ¡Sí, pregúntele directo! ¡Sí, pregúntele directo! ¡Pregúntele! 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 ¿Pero cómo sería la pregunta? ¡Ah, como vos la estabas diciendo! ¡Si es verdad o no! ¿Es verdad o no de que, o sea, que... Te comes al... ¡Aaaah! ¿Qué te comes y no qué? ¡Ah, con! Te... ¿Has consumido la... ¡No! ¡No! ¡Yo cómo voy a decirle! ¡Mira! ¡Pregúntele! ¡Pregúntele vos, N��� adaptación! ¡Pregúntele vos! ¡Pregúntele vos! ¡Bren! ¡«Ey, mence, mence!" ¡Lenté, mence! ¡Incente! ¡Bueno, ven! Voy a aclararlos eso! ¿De qué? si despertamos o no pues ya veo yo por qué tanto desprecio oiga lo que le preguntan a un guayo y a donde tiene la cipota que yo nunca se la ve y digo yo y tanto que pasa es verdad pues si yo no te acompañaste pero como que está cayendo pero está probando ya la tiene está probando a ver si funciona con la glenda yo la ponía en la computadora entonces es verdad pues guayo hasta le voy a hacer veneración es mi respeto para usted amigo amigo lo vamos a bañar juntos yo me había golpeado la mano y estaba echando sangre y viene guayo y le chupa la sangre creo que no hay amistad ahí yo le dije que jabón mi guardera en este día estaba ajá pues ya te lo chupó él no él no se lo chupó él me estuvo restregando pero no le da pena no le da pena no porque es de camarada ah pues este de mentira le da que la verdad yo le dije ayúdeme guayo le dije yo así va a básicamente ay hasta luego yo le dije かo la broma es de la amistad de verdad hasta le damos vuestecita el de las buenas y las malas está guayo No se imaginan a uno sentado en una piedra abajo Tengo un lavandero abajo ¿Ves que ha costado? ¡Las piedras! ¡Ahí lo ha costado! ¡Los ponen las piedras! ¡Las piedras! ¿Dónde? Hay una piedrita donde siempre... ¡Oye! 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 ¡La de Movistar! ¡No! Hay una piedrita allá por... ¿Vieron que las sospechas no eran falsas? Hasta allí lo llevaban ¡Ah! Las piedras A la presa hemos ido En la presa Vienen a darse un concierto ¡Ay, que ahora ya hay gente! Es la primera vez que fui y uno va a darse un Miradano ¡Oye! Una vez fuiyóothoAST ¡No! Mucha gente va allí A pocas mogelijkas Un gran позdefense O sea que en privado no hay Es mejor bañarse en un privado ahi sí sí entonces la otra cosa llegan niños niñas mujeres y los podían ver no pueden ver si lo está jabonando a la presa va a pasar solamente ellos todos de patos juegan ay niña ay niña pescado el hilo juegan del primero a gusto usted que le va por la presa una mate ahí bajo la mate los estamos de primero que estén conmigo y después le van a tener cuidado después se fueron a bañar también lo tuvieron en la mate es que de ahí nos ponemos de acuerdo así no es paja si nos bañamos o no porque está muy helado ahora está muy helado si está caliente en tantos minutos nos bañamos cada minuto vamos viendo en la hora y a quien le toca primero si a ver alegando a veces no a ver alegando porque no te acampo a la run al pez se lo golpe al pez se lo golpe al pez se lo corta a ver se lo machuco como dijo este cocolito hasta donde te veniste a dar vuelta a perder en el juego a conocer no es que están hablando de buen sentido los bichos aquí aquí Jonathan es el que inventa cosas seguro que él quiere que anda a la cámara que anda ahí no pero dice Jonathan que él quiere ir con ellos dice que quiere que lleve a Mincho también a jugar pescado liso así a los machos les gusta la purita o les gusta Jonathan mira Diego me gusta el papel que el picho desempeña yo no sé pero escucho una risa que me provoca que los oídos me explotan y es la de la Silvia se rige el amigo hola Silvia hola que acordar que ella dijo que ella no iba a venir pintada así digamos ajá bien supongada un poquito un poquito una vez moi sí mi echa si mi echa mi yo soy lo que se nota cuando forty y cuando no si te cuando el hecho de vez ¿ucker a lo mejor a mí me gusta que sea agresiva si trae un pasarrillo diríjase pues ya soñamos con la leñada diríjase pues a toda la nación pues damos la bienvenida a todos nuestros amigos suscriptores que nos están viendo agradecemos mucho por el apoyo que nos brindan esperando que compartan nuestros videos que con eso nos ayudan mucho y que nos den like ahí que siempre nos estén apoyando darles la bienvenida a los nuevos suscriptores decirles que nos apoyan para el proyecto que tenemos de las parejas y pues que ya pronto ya va a estar en la plataforma me imagino yo para que empiecen a votar porque ya ha habido varios suscriptores que se han comunicado y me han dicho cuándo va a estar eso para que ya puedan votar entonces yo les he dicho de que pues pronto, pronto, pronto entonces ahí decirles de que no se pierdan la serie porque vienen muchas cosas bonitas y muchas sorpresas así que tienes el permiso los chiquitos del pelo bárbaro gracias a todos bienvenida a los suscriptores decirles gracias por estarnos viendo apoyándonos por favor siempre comparten nuestros videos a los amigos y los que les han suscrito suscríbanse aquí y decirles que este proyecto ya está en pie ya vamos a empezar con todos los poderes ya vamos a ir a visitar a la familia que vamos a representar cada uno así que estén pendientes ahí esperando que siempre se apoyen amén amén dale gracias a todos los amigos suscriptores que están pendientes de nuestros videos esperando que los sigan apoyando y por nosotros poner nuestra parte también para seguir adelante y gracias por compartir esos videos y pues saludos para todos y todas los que nos están viendo gracias sean bienvenidos amigos suscriptores a un nuevo video pues aquí estamos siempre pilas puestas al 100 a disfrutar vamos ahorita a hacer bueno toda esta serie vamos a disfrutar espero que les guste sean bienvenidos